¡Lobos! Bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Ibero. Yo soy Guillermo Gutiérrez y antes que nada quiero agradecerle mucho, muchísimo a nuestros amigos y amigas de Ibero 90.9 por prestarnos sus instalaciones y a su talento. Y les invitamos a seguir sus transmisiones en vivo en la página ibero99.fm. El fin de semana pasado se celebró la elección más grande de nuestra historia, la cual obtuvo un resultado histórico, porque por primera vez en la historia México va a tener una mujer presidenta. La doctora Claudia Shebaon Pardo fue ganadora de las últimas elecciones presidenciales. Y vamos a hablar de eso y mucho más de la jornada electoral con el maestro Mario Campos, profesor del departamento de comunicación del Ibero y locutor aquí en 99 en el programa Radar. Así que, acompáñenos. Maestro Mario Campos, muchas gracias por acceder a esta entrevista después de una jornada electoral histórica, sorpresiva, no por el resultado, porque se vaticinaba que iba a ganar la doctora Claudia Shebaon, sino por la diferencia mayor al 30%, que es lo que sorprendió a mucha gente dentro de la opinión pública. Sí, estamos ante un escenario, en efecto, que sorprende por varias razones. No había dudas de que iba a ganar Claudia Shebaon, pero sí había una expectativa de que no fuera por 30 puntos. No había duda de que Morena iba a ser la fuerza mayoritaria en el Congreso, pero sí nos esperaba que estuviera hoy a tiro de piedra del Senado para la mayoría calificada y con mayoría calificada en Cámara de Diputados. Sí había certeza de que a Morena le iba bien en los estados, pero no que se iba a llevar hasta Yucatán, por ejemplo. Entonces, con todo y que había cosas que ya estaban en el guión, digamos, de lo esperado, sí estamos ante resultados que ahora mismo, mientras estamos platicando, se siguen procesando. Sí, y bueno, ¿a qué se debe esta avalancha de Shebaon, que es incluso mayor a la que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018? ¿Cuál es la razón? Yo creo que hay varios factores. Uno sí tiene que ver con, primero, que hay una fuerza que respalda al presidente López Obrador muy importante. Lo vimos en el 2018 y lo vimos a lo largo de seis años en los procesos electorales estatales que iba ganando Morena. O sea, no es algo que irrumpa de la noche a la mañana. Es un presidente que termina con buenos niveles de aprobación, tampoco extraordinarios, parecidos más o menos a los de Fox o a los de Calderón. Muy por encima, obviamente, de los que tuvo Peña Nieto, que es una excepción que estuvo muy abajo. Y luego hay elementos que también, además de las simpatías, hay una estructura de programas sociales que, además, el gobierno amenazaba con la posibilidad de que se perdían si ganaba la oposición. Y ese era uno de los factores que trató la oposición de contener, incluso con esto de la firma con sangre de Xochegales al principio de la campaña, porque sabían que ese era uno de los motores del gobierno. Hubo inequidades en el proceso, eso creo que todos lo vimos. Vimos la intervención del presidente desde las mañaneras, y no lo digo yo, lo decía el tribunal electoral de manera reiterada, que se tenían que retirar conferencias de prensa porque el presidente se metió todo el tiempo en el proceso. Hubo el tema de los servidores de la nación y esta confusión hasta en los chalecos de quién es servidor de la nación y quién es promotor de Morena. Pero a pesar de eso, que no es menor y que creo que será parte de lo que seguramente impugna la oposición, sí hubo un respaldo muy fuerte de la gente a una visión de país y tiene que haber una autocrítica de la oposición, que hubo cosas que hicieron bien, pero que hubo cosas que en estos seis años no corrigieron y que hoy lo están viendo en el resultado tanto a nivel federal como a nivel estatal. Qué bueno que está tocando el tema de que hay sectores de la oposición y sobre todo Xochitl Galvez que están hablando de impugnar la elección por irregularidades que se presentaron en el proceso. ¿Usted qué tan probable ve de que se invalide en un muy, muy supuesto escenario de la elección? Yo no lo veo y yo creo que tampoco ni Xochitl Galvez ni los partidos lo ven. Y creo que está bien y creo que hay que distinguir entre la posibilidad de impugnar o cuestionar y desconocer los resultados. Los resultados son de tal tamaño que creo que no hay manera de echar para atrás 35 millones de votos que recibió Claudia Sheinbaum, una distancia de 30 puntos en la elección. No hay manera de que eso puedas decir que por la intervención del presidente se tiene que anular el resultado. Dicho eso, está bien que se registre la intervención del presidente, la presencia del crimen en el proceso electoral con 34 candidatos asesinados, cientos de candidatos que en Zacatecas, Michoacán, Guerrero se retiraron del proceso electoral. Violencia antes, durante e incluso después. Hoy todavía estamos lamentando el asesinato de una presidenta municipal en medio ya del cómputo de los votos. Así que creo que hay que distinguir. O sea, qué bueno que se consiguen las cosas que se hicieron mal, pero eso no explica un resultado. Y es importante por aquí de la narrativa que algunas personas están empujando de que hubo fraude. Yo entiendo la frustración de quienes esperaban un resultado distinto, entiendo la frustración de quienes participaron en la marea rosa y hubieran querido un resultado diferente. Pero además ahí están los 15 millones de votos que apoyaron a Sochi ideales. O sea, no es un porcentaje despreciable de la población. Dicho eso, pues hay 35 millones de personas que prefirieron que fuera Claudia Sheinbaum a la presidenta y es lo que explica el resultado. Qué bueno que está tocando el tema de la violencia que se presentó en esta jornada electoral. Ha sido la jornada electoral más violenta que se tenga registrado en los últimos años. ¿Qué imagen se le dio al mundo esta jornada electoral y los resultados? Bueno, hay varios, digamos. Creo que antes del proceso, antes de la jornada del domingo, la violencia es un factor muy preocupante de la que no nos hemos hecho cargo en México. Y es muy preocupante porque hay que entender que la violencia del crimen organizado lo que busca es capturar a la institución. O sea, no se mata a un candidato porque se quiere que gane alguien nada más para que después se vayan a su casa. Se busca que gane alguien porque después esa persona que llegó pone la policía municipal, las finanzas del municipio, el programa de compras al servicio del crimen organizado. Y ahí el Estado mexicano, y digo el Estado mexicano porque me refiero a los partidos, a los gobiernos, al propio sistema de justicia, nadie se está haciendo cargo de esa violencia y de los efectos de captura del gobierno. Por otro lado, tenemos una institución electoral que, aún con las omisiones que ya hemos mencionado, es capaz de organizar a millón y medio de mexicanos y mexicanas que participaron como funcionarios públicos que salieron a participar el día de la elección, a poner casillas, a contar votos, y eso sigue funcionando bien en nuestro país y eso tenemos que seguirlo reconociendo. Tenemos un sistema electoral con amenazas como este del crimen organizado, pero que también es capaz de resolver las disputas políticas a través del voto. Entonces yo diría, no hay que evitar aquí las lecturas simplonas de decir, nuestro sistema ya es corrupto, no, nuestro sistema sigue funcionando, pero está sujeto a tensiones y a cosas que hay que ver cómo las acotamos para que no sigan ocurriendo. Sí, sobre todo que el Estado ya tiene que atender este problema, ¿no?, que lo ha dejado crecer durante mucho tiempo y ya estamos incluso viendo que el crimen organizado se puede considerar ya como un nuevo poder, ¿no?, dentro de las sociedades y los estados mexicanos. Sí, sobre todo a nivel municipal, yo diría, pero no me atrevería a pensar que todo a nivel federal, pero a nivel municipal sí es un factor real y hay que ver los ciudadanos que viven en los municipios donde el crimen votó antes, votó con balas, votó antes, cómo van a vivir los municipios y la población en esos lugares. Bueno, Mario, ahorita que tocamos el tema del INE, bueno, la mención del INE, el partido Morena ya está alcanzando las mayorías calificadas para reformar la Constitución y que se lleva a cabo el famoso Plan C del presidente López Obrador. ¿Qué tan probable ve de que el Plan C se apruebe antes del inicio de la administración de la doctora Sheinbaum? Bueno, yo creo que esa es una posibilidad real. Hay que tener en cuenta que esta cohabitación, digamos, no es nueva. Siempre el gobierno, el Congreso que resultaba de la elección entraba el primero de septiembre y la presidencia empezaba el primero de diciembre. Tú tenías septiembre, octubre y noviembre de cohabitación. Pero el presidente saliente, pues, era una figura que ya, digamos, estaba dejando el paso a quien había resultado ganador de la elección. Esta vez tenemos una menor cohabitación porque resulta que se adelanta un par de meses la toma de protesta y entonces será el primero de octubre cuando Claudia Sheinbaum suba a la presidencia. Y nos deja justamente un periodo que es septiembre con un nuevo Congreso y el presidente López Obrador. De manera típica, el propio presidente López Obrador ha dicho que quizás es el momento para aprovechar en acuerdo con la nueva presidenta para sacar adelante estas reformas. ¿Qué reformas pueden sacar? Pues, quién sabe, porque en el llamado Plan C hay un conjunto que va desde una reforma política que implique eliminación de legisladores de mayoría representativa, una reforma al INE y la manera en que se integran las autoridades electorales ahora a través del voto directo, que yo creo que es una manera de meter a los partidos. Es como si los jugadores eligieran a los árbitros en el entendido de que hay 11 jugadores de un equipo y 5 del otro y votan todos a ver quién pone al árbitro. Creo que hay un riesgo muy importante. Lo mismo pasaría con el Poder Judicial, que el presidente ha dicho quiero que la estructura del Poder Judicial sea mediante el voto directo, que otra vez creo que es meter a los partidos a la lógica de la elección. Pero hay que decir, todo esto que estamos diciendo, la eliminación de los organismos autónomos, el cambio al Poder Judicial, el cambio al sistema electoral, estaba puesto en la mesa. Aquí no hay madruguetes, no hay sorpresas. Si esto se aprueba es porque el elector que votó por Claudio Chiamón es lo que estaba de acuerdo en que pasara y habría que ver qué pasa en el mes de septiembre. Creo que parte de la incertidumbre que hay en este momento, que estamos platicando, que se ha reflejado en los mercados, con esta incertidumbre de la bolsa, esta incertidumbre en el tipo de cambio, más allá de la especulación que pueda haber, que también posiblemente sea parte del juego de quienes ganan dinero con la incertidumbre. Lo que sí hay es dudas de cuáles van a ser las nuevas reglas, una vez que sabemos que el nuevo gobierno va a tener un capital para hacer cambios que no tuvieron, bueno, hasta Salinas habría que irnos para tener una presidencia con los márgenes que va a tener Claudio Chiamón. Bueno, ya que estamos entrando al tema de qué políticas podría tomar la administración de la doctora Claudio Chiamón, ¿qué podemos esperar? ¿Cree que hay una mayor colaboración con la oposición, la que no hubo con el presidente López Obrador o vamos a seguir en la misma línea? Yo pensaría que vamos a seguir por la misma línea porque no hay incentivos para colaborar. O sea, si Claudio Chiamón se queda a cuatro o a tres senadores o senadoras de mayoría calificada, los incentivos no están puestos en la negociación, sino los incentivos están puestos para la captura de esos tres senadores o senadores, sea mediante el diálogo, mediante incentivos, mediante presiones, vamos a ver qué pasa. Pero lo que quiero decir con esto es, no hay incentivos para sentarte a negociar con la oposición cuando tú tienes las mayorías. Y ese fue el resultado de la votación. El presidente en efecto nunca se sentó con los dirigentes de la oposición, nunca se sentó con las o los coordinadores de las bancadas ni las presidencias de las bancadas en lo largo de sus seis años. Ojalá Claudio Chiamón tenga una visión de democracia distinta a la del presidente López Obrador. En la visión del presidente democracia quiere decir el gobierno de la mayoría. En una visión más liberal de la democracia tiene que ver el reconocimiento de las mayorías y de las minorías. La pluralidad, por ejemplo, que no solamente quien ganó, sino quien también tuvo una representación. Y al final de cuentas hay que recordar que hay un 38% que no votó por Claudio Chiamón. 38% que votó por Jorge Maynes o por Xochitl Galvez y que ahí está representado, digamos, también en el Congreso esa expresión de la voluntad popular. Vamos a ver, ¿no? Hay quien dice que hay que conceder el beneficio de la duda. Yo diría, bueno, no estaba en la propuesta esta visión, no hay incentivos para que se dé este diálogo, ojalá se dé, sería lo más sano y ayudaría, digamos, a atender puentes con este sector de la población que hoy se siente incluida. Y si podemos esperar que la administración de Shevon continúe con todas las políticas del gobierno de López Obrador, si vamos a ver esta continuidad con cambio. Yo no creo que habría que esperar algo diferente porque no fue lo que se ofreció. Es decir, si el gobierno de Claudio Chiamón ofrece lo que prometió, seguiría la política de austeridad, seguiría la política de eliminar organismos autónomos, entre ellos el INAI o la Comisión Federal de Competencia Económica o el IFETEL. Eso estaba en el plan C, digamos, anunciado. Se dice que podría haber una racionalidad distinta en la toma de decisiones, un poco más técnica y menos política. Eso llevaría, por ejemplo, a revisar la política energética a dejar de subsidiar el tema de la explotación de Pemex con el uso de las refinerías que tiene que ver con un discurso más político que un discurso económico por los efectos económicos que eso ha aplicado para las finanzas públicas. Creo que algo que escuchamos hace rato en radar en el espacio informativo aquí en Ibero 99 es que hay tres elementos que en este momento habría que mirar. Uno, el equipo que va a acompañar a Claudia Sheinbaum, hasta ahora sabemos del secretario de Hacienda, que va a ser el mismo del presidente del observador. Dos, el tema de las prioridades en el gobierno de Claudia Sheinbaum, debería que ver si son distintas a las del gobierno saliente. Y tres, el llamado plan C y lo que va a ocurrir en el mes de septiembre. Cuando tengamos claridad sobre esos tres elementos, podremos ahora sí ver con más certeza cuál es la expectativa realista que podemos tener del gobierno de Claudia Sheinbaum. Vale, ahorita vamos a tocar un tema distinto sobre la polarización que se ha detectado en los últimos años en la discusión pública. Se nota que hay un país dividido claramente con ideologías muy distintas. ¿Cómo influyó esta polarización política y social en los resultados de la elección? Bueno, yo creo que hay una parte que es natural. Las sociedades democráticas son diversas. No tendríamos que espantarnos que haya grupos que piensan distinto en la sociedad. Incluso yo diría que las divisiones no son necesariamente ni siquiera ideológicas en este momento. Si uno mira, por ejemplo, la propuesta del PAN para la presidencia y para la jefatura de gobierno, eran propuestas liberales en el caso de la Ciudad de México a favor de la despenalización del aborto en el caso del PANismo. O sea, esta idea que ha construido el presidente de conservadores contra liberales no es necesariamente las coordenadas para explicar. Lo que sí hay grupos distintos que piensan distinto y eso se expresa a la hora de ir a la votación. ¿Qué fue lo diferente en este gobierno? Que sí había una estigmatización desde el gobierno de esa diferencia. Y entonces desde el gobierno se decía que los que pensaban diferentes eran corruptos, los que defendían sus privilegios. El presidente incluso dijo que los de la marea rosa eran traidores a la patria, que la bandera era hasta para los traidores a la patria. Eso es lo que preocupa en la polarización. Yo lo que esperaría del gobierno de Claudio Schemann, no lo que esperaría, lo que desearía, porque no sé si lo podemos esperar o no, lo que desearía es que ese discurso quede atrás, que se deja de estigmatizar a quien piensa diferente y que desde el lado de la oposición se haga un esfuerzo por entender mejor a los votantes de Morena sin clasismo, que yo no creo que todos los votantes de Sochi y Galvez sean clasistas de ninguna manera. Sí creo que hay votantes de Sochi y Galvez clasistas, sí creo que hay votantes del PAN racistas, porque seguramente del otro lado también habrá gente con prejuicios, es decir, los prejuicios no son monopolios de una fuerza política, pero sí creo que desde la oposición ha habido poco esfuerzo por explicar el votante de Morena sin simplezas, como decir, nada más están ahí por los programas sociales. No, tiene que ver con un desgaste de la oposición, tiene que ver con historias de corrupción, tiene que ver con que no hubo renovación de liderazgos dentro de la oposición, tiene que ver con que Sochi y Galvez sí era una cara distinta, pero acompañada de los mismos políticos de siempre. Y entonces, bueno, ojalá digamos que para atajar este tema de la polarización veamos esas dos cosas, un gobierno que deje de descalificar al distinto y la oposición haga un esfuerzo por entender mejor el votante y el fenómeno de Morena. Este, qué bueno que abordamos el tema de la oposición, la oposición tuvo resultados malos, en comparación con 2021 que parecía que estaba agarrando aire para ya causarle problemas a Morena y a sus partidos aliados. Este, este resultado sí fue un baldazo de agua fría y fue un recordatorio de la ciudadanía a estos partidos de que algo no han estado haciendo bien. Este, qué ha hecho mal la oposición y qué tendría que hacer para tener una oposición real de lograr una alternancia en 2030. Bueno, esa es la gran pregunta que creo que deben hacer en la oposición. No hay una respuesta sencilla, pero sí hay algunas pistas. ¿Qué hace a una oferta política? Le hace su relato y sus personajes. El primer problema está en el relato. Parte del relato era que todo el país estaba mal y el resultado lo que muestra es que para un sector muy amplio de la población, o el país no está tan mal como la oposición lo ve. Incluso yo diría como buena parte de la academia lo ve. O sea, a partir de indicadores duros en materia de violencia, de homicidios en el país, a partir del deterioro de algunos accesos a servicios, a derechos, como el deterioro del acceso a los servicios de salud, que son datos medidos por Coneval. Sin embargo, esta lectura de que el país está muy mal no necesariamente es compartida por la gente. Dos, los temas que le preocupan a una parte de la oposición, como la concentración del poder presidencial, el debilitamiento de las instituciones, son reales, pero no necesariamente son las preocupaciones de mucha gente. Esta agenda de diseño institucional es una agenda de élite, lo cual no quiere decir que esté mal, pero quiere decir que no es un tema que al elector en la calle le preocupe lo que pasa con el INAI, o lo que pasa con el IFETEL, o lo que pasa con el sistema de acceso a la información. Y eso revela que este discurso de élite, insisto, no uso élite como despectivo, sino como descriptivo, no logró tejer una base social que hoy a la gente le preocupe la dependencia del poder judicial lo suficiente para que eso determine el sentido de su voto. Entonces hay un problema de relato, de conexión con parte del electorado. Y luego hay un problema de personajes. La oposición, yo creo que Xochitl Gávez hizo un papel muy interesante, que hizo una buena campaña, creo que había lastres muy importantes, creo que Santiago Tabán hizo una campaña muy interesante que no habíamos visto en la Ciudad de México, en la oposición desde el 97 para acá, me parece que era de las campañas más interesantes que habíamos visto, pero hay personajes en el PAN, hay personajes en el PRI y personajes en el PRD que no terminan de conectar con la gente y no hemos visto realmente una renovación de las dirigencias, quizá de algunas candidaturas sí, pero de las dirigencias importantes. Yo diría que esos dos temas habría que tratarlos y que tendrían que hacer un diagnóstico objetivo de qué pasó en esta elección, porque quien no tiene un buen diagnóstico no puede tener una buena solución. Sí, por supuesto. Y yo creo que uno de los problemas grandes a los que se enfrentó la oposición y no pudo salir ese problema fue el tema de la narrativa que impuso el presidente López Obrador sobre estos partidos, sobre el PRI robó mucho, el PAN lleno, se ensangretó al país, el PRD, bueno. De acuerdo. Y agregaría, por supuesto, la intervención del presidente y el uso de recursos públicos, porque es cierto que no fue una elección de cancha pareja, y eso no lo podemos decir. Es decir, hay incompetencias, hay errores, hay responsabilidades de la oposición que tiene que hacer ese cargo. Pero también hubo retrocesos democráticos en esta elección que también tenemos que registrar desde la academia, porque eso pasó y eso no podemos celebrarlo ni normalizarlo. Ok, perfecto, Mario. El tema de la relación México-Estados Unidos. También Estados Unidos va a tener su elección presidencial en noviembre, y es muy probable de que el presidente Donald J. Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo cree que la doctora Sheinbaum, bueno, su administración, lleve la relación bilateral con una nueva presidencia del presidente Trump? Bueno, primero, yo todavía soy de los esperanzados en que pueda ganar el presidente Biden, pero yo he estado esperanzado de muchas cosas. Pensaba también que las chivas pudieran ser campeones, entonces hay que tomar mi esperanza con reservas. Pero creo que todavía pueden pasar cosas en la elección de aquí a noviembre. Vamos a ver qué pasa. Pero es cierto que hoy el escenario más probable es el regreso de Donald Trump. Y habrá que ver el nuevo gobierno cómo se enfrenta esto. Lo primero que yo me pregunto es si va a haber política de Estado o va a haber una política distinta. La relación de Estados Unidos con México hay que encuadrarla en lo que ha pasado los últimos 40 años, del TLC para acá, de 30 años para acá. Es una relación enmarcada por el Tratado de Libre Comercio, después por la renovación del T-MEC, y que tiene que ver con una visión de la integración de la economía mexicana con la economía de Norteamérica, particularmente con la de Estados Unidos. La pregunta es, ¿eso cambia con Claudia Sheinbaum o no? Si sí, es un juego diferente. Yo pensaría que no. Y que por lo tanto, ahí sí, a pesar de que sea un gobierno distinto al del PAN y distinto al del PRI, hay una política de Estado que creo que sea la única que nos quedaría. Porque ya en otras que había, por ejemplo, en el sector salud, había una política de vacunación que era de Estado y ya se acabó. En temas en educación, por ejemplo, es claro que hay una política de gobierno, y cada gobierno tiene acentos diferentes. En este tema creo que sí ha habido una visión de decir, México quiere estar integrado económicamente con la economía de Estados Unidos y por lo tanto se han dado pasos en ese sentido. Si es así, lo que viene es una revisión del T-MEC, que creo que puede ser menos dura que la revisión anterior, porque este acuerdo ya contó con la bendición de Donald Trump. Y por lo tanto tendría que ser más sencillo. Lo que sí viene es el tema migratorio complicado. Hoy mismo, estamos platicando, entraría en vigor una decisión del presidente Biden de cerrar la frontera para el asilo, lo cual va a generar una atención al gobierno saliente y es un regalo de bienvenida al gobierno entrante, que no tiene que ver con el gobierno entrante, tiene que ver con la elección de Estados Unidos y el presidente Biden tratando de ganar el voto de quienes ven al fenómeno migratorio como un gran peligro para Estados Unidos y en Trump una fortaleza en ese tema. Y el presidente Biden está tratando de decir, yo también tengo mano dura. ¿Cómo lo va a gestionar desde hoy? Vamos a ver qué funciona. Pero sin duda es uno de los grandes temas que habrá que ver. Insisto, creo que puede haber más continuidad que cambio. Se especula que el ex-canciller Marcelo Ebrard podría estar en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Y si fuera así, sería la señal de que lo que se busca es darle continuidad a la relación, que creo que sería lo mejor para el país, por cierto. Vale, Mario, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Antes ya de despedirnos, ¿algo que le quieras compartir a nuestro auditorio? Solamente que la democracia no es un fenómeno de cada tres años. Estamos todos en la cruda postelectoral. Pero vienen cosas importantes. Vienen cosas importantes en los siguientes días, en los siguientes meses. Hay que estar atentos a lo que viene. Hay que hacerse cargo del voto, en el sentido que haya sido. Y que hay que empezar por lo menos a que esto que decíamos hace rato de la polarización, le toca al gobierno, le toca a la oposición, pero nos toca también a nosotros como ciudadanos hacernos cargo del tema. Cuidado con la información falsa. No hubo fraude. No hubo fraude. Hubo inequidades. No hubo fraude. No debilitemos nuestras autoridades electorales. Cuidémosla. Exijámosle que sea un árbitro más exigente. Y atentos a las reformas que pueden venir, porque sí pueden ser de fondo en el país. No pretendo ser apocalíptico aquí, pero sí es un cambio a las reglas del juego con los que hemos operado en este país en las últimas décadas. Así que hay que estar atentos a lo que puede venir tan pronto como en el mes de septiembre. Perfecto, Mario. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Esto fue Perspectiva Ibero. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.